Bueno, vamos a hacer una llamada telefónica con la persona, la funcionaria que fue víctima de acoso sexual y laboral trabajando en una instalación del gobierno del estado, en un CEREZ, un centro de adaptación social y que recibió a su favor una recomendación de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato para que fueran sancionados los funcionarios, sus superiores que han sido responsables de estas conductas. Bueno, pues resulta que la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Álvaro Cabeza de Vaca, cumplió a medias o incumplió, más bien diría cumplir a medias es incumplir estas recomendaciones al argumentar que la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos no contiene un apartado específico de sanciones para este tipo de conductas, para el acoso. Por lo tanto, no le hicieron nada al principal funcionario responsable, permitieron además que se jubilara, que le llegara la edad de la jubilación, lo cual hizo, pues teniendo derecho a todas las prestaciones, sin que sufriera ningún tipo de sanción por la conducta que había asumido y que en cambio a la funcionaria pública, pues le cambió totalmente la vida y las condiciones laborales. Ya está en la línea telefónica, le pedimos que nos atendiera esta llamada, nos reservamos totalmente su identidad y nada más decirle cómo se siente, cómo ve esta actuación del gobierno del Estado a través de esta secretaría y bueno, también de otras instancias como el Instituto de la Mujer de Guanajuato, que bueno, pues no parecen estar cumpliendo con su función. Buenas tardes. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Pues conocer su impresión nada más. Pues es de molestia, es de inconformidad, es de decepción, es de coraje, es de impotencia, porque cualquiera te puede afectar y te puede modificar tu estilo de vida y no recibe ninguna sanción. Actuaciones. Sí, siguen tan a gusto, trabajando, percibiendo su sueldo, sus prestaciones, no le temen a nada ni a nadie porque pues están bien cobijados, bien arropados, entonces yo creo que no se vale. De un lado tenemos una imperfección de las instituciones, porque estas sanciones no son obligatorias y por otro lado una falta de voluntad de los responsables que han colocado a estos funcionarios en esos puestos y luego no se hacen cargo de la conducta ética que ellos tienen. Así es, y si ellos son juez y parte, a final de cuentas su Consejo de Honor y Justicia y su área de visitaduría interna y asuntos jurídicos de la misma Secretaría, pues son ellos mismos quienes supuestamente dictan sanciones o procedimientos administrativos, pero pues si son juez y parte, lógicamente pues no va a haber nunca nada en contra de ellos. El año pasado, doctora, el gobierno de Guanajuato había recibido un reconocimiento del Instituto Nacional de las Mujeres por ser un espacio propicio a la equidad libre de violencia contra las mujeres, pero parece que no se observan este tipo de casos. Pues no, ya lo vemos. Bueno, tienen un personal muy capacitado, yo ya lo había comentado, por ejemplo, la licenciada Caterin Córdoba, ella, como tal, mis respetos. ¿Del Instituto de la Mujer, verdad? El Instituto, el Instituto no. El Instituto es nada más, pues un circo, un teatro para mí. El trabajo que ella realizó de forma personal, yo lo veo así, porque ni siquiera se me dio un número de carpeta o un folio de mi queja. Entonces yo siento que fue incompleto, ¿no? Porque también es parte del sistema. ¿Qué sigue para usted? ¿Darle vuelta a la página, dejar esto atrás? ¿O hay aún instancias en las que usted pueda hacer valer un intento por que se haga justicia? Pues en la cuestión laboral, pues darle la vuelta, porque las necesidades siguen, hay que seguir trabajando para el sustento. En la cuestión legal, pues esperamos el fallo del Tribunal de lo Contencioso. En mi caso, que pues está parado, yo creo que hay una lentitud tremenda, que no entiendo si se aportaron todas las pruebas. Y para la sanción de los funcionarios, pues nuestra única instancia fue presentar una inconformidad para que se turne a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ellos den vista al caso. Bueno, usted sufrió también hace unos días, aquí lo reportamos, un ataque a su domicilio. ¿Esta situación cómo ha evolucionado? ¿Está más tranquila? ¿Ha habido algún tipo de apoyo, en este caso de la Policía Municipal? ¿Han quedado atrás estas situaciones de inseguridad? Pues seguimos en alerta, estamos tranquilos porque nosotros sabemos que no le debemos nada a nadie. Y estamos, pues en el mismo lugar, como dice Juan Gabriel, y tenemos unos rondines de la Policía Municipal de Silao, que fueron un poco inconstantes al principio, y a través de la Procuraduría de Derechos Humanos se les solicitó que fueran permanentes. Entonces, sí tenemos vigilancia, pero bueno, eso no nos deja exentos de cualquier otra situación. Pues hacemos nuestra vida cotidiana y pues esperamos, esperamos. No podemos hacer nada más. La Procuraduría General de Justicia archivó mi caso. El Tribunal de lo Contencioso muestra una lentitud bárbara. La Procuraduría de Derechos Humanos está al pendiente, pero pues ya no compete a ellos pedir sanciones porque pues lo que se hizo ya se emitió. Y pues esperar nada más. Esperar y tratar de hacer nuestra vida normal. Y de nuestra parte decirle que estamos atentos y al pendiente de cualquier cosa que usted nos avise, pues para, en la medida en la que lo consideren conveniente usted, su familia, hacerlo público. Yo le agradezco mucho que nos atienda como siempre, doctora. Gracias, licenciado. Y pues estamos, seguimos esperando justicia. Solo esperando. Muy buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes. A usted. Hasta luego.